Música A mi me llaman el solitario, porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena, nadie sabe de mi dolor Noches y días ando vagando, ando buscando a quien querer Yo ayer la tuve entre mis manos, y se me fue, no se por qué Música Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe, que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe, que por esa mujer así vivo yo Y nadie, nadie sabe mi dolor Música A mi me llaman el solitario, porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena, nadie sabe de mi dolor Noches y días ando vagando, ando buscando a quien querer Yo ayer la tuve entre mis manos, y se me fue, no se por qué Nadie sabe, nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe, que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe, que por esa mujer así vivo yo Música Música